¡Que la vini guapada pues! ¡Sí, que sí! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Más de mi amor! ¡Pero con el encuentro se arreña! ¡Eso, eso, eso! Me gusta ver la pena Me gusta cuando pasa Y no te cante Y no te lo dejo ¡Alto mini! ¡Alto mini! ¡Alto mini! La santa es derruda ¡Alto mini! Y la cabuna Miro de la lucha ¡Su mini, mini, papa! Y miro de la bebé ¡Combina de la bebé! ¡Alto mini! La cacón ¡Alto mini! ¡Oh! ¡Alto mini! La santa es derruda ¡Alto mini! Y la caramía ¡Alto mini! ¡Cuál! ¡Sí, que sí! ¡Baila, baila! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡A mami no me gustan las chicas en su mini! ¡Esa pone en la bebé! ¡Con los seres marcas le dicen! ¡Alto mini! La cacón ¡Alto mini! ¡Oh! ¡Alto mini! ¡Alto mini! ¡Alto mini! ¡Miro a esa linda chica en su mini, mini, papa! Y miro de la bebé ¡Combina de la bebé! ¡Alto mini! ¡Alto mini! ¡Alto mini! ¡Alto mini! ¡Alto mini! Baila, baila, baila Baila, baila, baila No por el bueno cierre No, sí, que sí Claro, uh Baila el bueno Arriba el juego San Miguel Le va Copatrini Lidería, claro Arriba la Fortuna, Copatoño El dueño se perdió Se vence vino La Chona Sí, que sí Pero con el cuatro cierre Contará la historia Todos la conocen con el álbum de Chona Todos la conocen con el álbum de Chona Su marido dice ya no se va a hacer con ella Y arriba va los bailes y se compra una botella Y arriba va los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Su campeón su troca Pa, 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 pa Baile, baile, baile Punto Punto ver, ver, ver Un saludo Baila de la... Porque la historia de una banda de la zona Todos la conocen con el áfodo de chona Todos la conocen con el áfodo de chona Su marido dice ya que se acerque con ella Y a los bales bailes se encuentra una botella Y a los bales bailes se encuentra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego no es como el caballador Y la chona luego no es como el caballador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede volar Bravo, bravo, chona, no es como el caballador Y la chona se encuentra una botella Y la chona se encuentra una botella Y la chona se encuentra una botella Para la chona Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de chona Y nunca puede ser Fue la chona Fue la chona Fue la chona Y la chona Fue la chosa